Y la hipofunción, ¿correcto? Hiperfunción, Cushing. Hipofunción, insuficiencia superrenal. Muy bien, bacán. Nuevamente, antes de arrancar con todo esto, ¿qué te parece si hacemos un pequeño comentario de la fisiología? ¿Ya? Miren chicos, nuevamente, no pienses mal, por favor. Esto es tu hipotálamo. Esto es tu hipófisis, que tiene dos grandes partes. Hipófisis anterior y posterior. Recuerda que la anterior también conocida como adenohipófisis. Y la posterior también conocida como neurohipófisis. Muy bien. Recuerda que el hipotálamo, para lo que es el eje hipotálamo-hipófisis superrenal, ¿ok? Recuerda que esta te va a brindar la CRH, hormona liberadora de corticotropinas. Hormona liberadora de corticotropinas. Y esta, a nivel de la hipófisis anterior o en hipófisis, va a liberar, pues chicos, lo que es la ACTH. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿y esta va a estimular a qué parte? ¿A la médula o a la corteza? Chicos, recuerda que tenemos dos acá. Corteza y médula. A ver, aumenta tu nivel. Hacemos un corte. Sa, 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 pa. Ahí está. Y lo agrandamos. ¿Qué te parece? Lo vamos a ver de esta manera. ¿Ok? Rápidamente. Recuerda que la corteza, que es todo esto, y esta es la médula. La corteza tiene tres grandes partes. Fácil. La parte superior, ¿cómo se llama chicos? Glomerular. La segunda, fasciculada. La tercera, reticular. Acuérdate así, cuando vas al campo, cuando ves a tu serún, te echas en el campo y vas a ver ahí tu casa, tu choza y las nubes arriba. ¿Cómo ha sido todo? No entiendo. Mira, ahí están tus nubes, tus nubes, ¿correcto? Acá está el techo de tu casa, medio fasciculado, y tu ladrillo de adobe, medio reticulado. Yo me acuerdo así, si te sirve bacán. Glomerular, fasciculada y reticular, ¿correcto? Glomerular, fasciculada y reticular. Muy bien. Cualquier cosa vale, doctor. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos. Doctor, la fasciculada que te va a dar, mineralocorticoides, ¿quién es? Aldosterona, ¿correcto? Aldosterona. Doctor, fasciculada, ¿qué te va a dar? Glucocorticoides. ¿Quién es? Cortisol. En cambio, reticular, ¿qué te va a dar? Andrógeno. Muy bien. Andrógeno. ¿Quién? La DEA. La famosa DEA. ¿Ok? Glomerular, fascicular y reticular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Muy bien, chicos. Esa es la simple fisiología de lo que es, pues, doctores, el eje hipotálamico hipófisis superrenal. ¿Ok? Doctor, ¿y la médula qué me va a dar? Ah, ya. Muy aparte de la médula te va a dar, ¿qué cosa? Las catecolaminas. Catecolaminas. ¿Ok? Es decir, adrenalina. Es decir, noradrenalina. ¿Ya? Y de ahí sale un tumor, ¿no? También. Muy bien. Listo. Ahí está. Glomerular, fascicular y reticular a nivel de la corteza. No te olvides. Chicos, datitos. Rápido. Para que entiendas cuando hablemos de insuficiencia superrenal. Datito. Recuerda. La glomerular. ¿Ok? Primero esta. Fasciculada y reticular solo dependen de ACTH. Es decir, para que esta prusica cortisol, IDEA, solo depende de ACTH. En cambio, la glomerular, esta de acá, puede depender de ACTH y también de la bolemia y la concentración de electrolitos. ¿Estamos de acuerdo? La glomerular depende de concentración de electrolitos y bolemia y de la ACTH. En cambio, fascicular y reticular solo dependen de ACTH. Por lo tanto, dime, si no hay ACTH, dime por favor, ¿quién no va a funcionar? Si no hay ACTH. Fasciculada y reticular. En cambio, la glomerular, ¿podría funcionar todavía? Sí, porque tiene de otras que dependen. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora sí pasemos a hablar, chicos, de síndrome de Cushing. Vamos a ver la hiperfunción. Muy bien. En síndrome de Cushing, chicos, primero tengo que decir la etiología. Hay dos grandes... No, primero la clínica. Chicos, en la clínica, ya que está primerito ahí. En la clínica, fácil, dos cosas que han venido, dos preguntas diferentes. Obesidad de qué tipo? Central o centrípeta, te pueden decir. Obesidad central y centrípeta. Es decir, los miembros son delgados. ¿Correcto? Datito. Doctor, ¿hay algún tipo de síndrome de Cushing que no viene gordito? ¿Viene flaquito, caquíctico? Sí. Una excepción. Aquel que es por Cushing ectópico, ya que es un paraneoplásico. Es el único que viene flaquito. Lo demás, gorditos. Muy bien, doctor. Obesidad central o centrípeta. Plétora facial, cara de luna. Vamos llenando. Cara de luna llena. Doctor, ¿qué otra cosa puedo ver? También fragilidad capilar. Por eso puede saber equimosis. ¿Correcto? Fragilidad capilar. También vas a ver la jiva. Aumento de la masa a nivel de la parte posterior de cuello o a nivel de la nuca. Aumento de volumen a nivel de la nuca. Su jiva, vas a ver ahí. ¿Correcto? Muy bien, doctor. ¿Qué más también? Hipertensión. Ya que el cortisol aumenta tu tensión arterial. Recuerda. Hipertensión arterial. También voy a poner por acá también cursa con hiperglicemia, por si acaso. También cursa con hiperglicemia. Hipertensión. Debilidad. ¿Debilidad de dónde, doctor? De la cintura escapular y de la cintura pélvica. ¿Correcto? Debilidad de miembros, es decir. ¿Pero qué, doctor? Si estoy diciendo cintura pélvica, cintura escapular y pélvica, me refiero a distal o proximal. Proximal. ¿Correcto? La piel se pone delgada. Piel delgada. ¿Ok? Aparecen estrías. ¿De qué color? Rojo vinoso. Muy bien. Rojo vinoso. ¿Ok? En la clínica, doctores, del síndrome de Cushing. Si te preguntan cuál es la más frecuente, fácil. Obesidad. La más frecuente es obesidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahí está la clínica. Ahí yo voy a sospecharlo. Ok. Ahora, una vez que tú ves, miren chicos, así que la secuencia. Una vez que tú ves a un paciente con pinta de ser un Cushing, pregúntate, ¿qué Cushing será? ¿Será exógeno o será endógeno? Fácil. Exógeno. Lo primero que tienes que descartar, lo primero a descartar, si es exógeno. Es decir, pregúntale si está tomando corticoides. ¿Correcto? Es decir, y esto es más frecuente que el endógeno. Este es más frecuente. También llamado iatrogénico o también llamado farmacológico. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, chicos. Entonces, vayamos a lo menos frecuente, que es endógeno. Muy bien. Ante endógeno, doctores, yo tengo dos tipos. Dependiente de CTH y no dependiente de CTH. ¿Correcto? Doctor, ¿cuál es más frecuente? ¿No dependiente o dependiente? Dependiente es más frecuente, porque ahí está la causa más frecuente. Dentro de ella, ¿quién tenemos? Enfermedad de Cushing y Cushing ectópico. Dentro de no dependiente, adenoma o carcinoma, síndrome suprarrenal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es más raro? Chicos, apunten. ¿Qué es enfermedad de Cushing? Ponle ahí abajito. Enfermedad de Cushing, chicos, es el síndrome de Cushing causado por un adenoma hipofisiario productor de Cushing, productor de ACTH. Adenoma hipofisiario productor de ACTH, enfermedad de Cushing. Ah, claro, pues, doctor, es dependiente de ACTH. ¿Qué más? Es decir, ¿dónde está el problema en la enfermedad de Cushing? Bien, a nivel de la hipófisis. Ahí está, lo he dibujado. Doctor, ¿qué más? Cushing ectópico. Cushing ectópico, chicos, es aquel que se debe a un tumor fuera del eje, tumor fuera del eje productor de ACTH. Tumor fuera del eje productor de ACTH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Doctor, ¿y cuál es el lugar más frecuente de ese tumor fuera del eje? ¿Cuál es, chicos? Pulmón. Muy bien, a nivel de pulmón. ¿Qué tumor en pulmón? ¿Tumor benigno de baja malignidad? Es decir, amartomas esos o tumores o cáncer. Cáncer, cáncer primario. Recuerda que cáncer primario, pregunta de neumo, ¿cuántos tipos citológicos tenemos? Cuatro tipos citológicos, en orden de frecuencia. Adeno, epidermoides, células pequeñas y células grandes, por orden de frecuencia. Y también me acuerdo de esa manera, ¿por qué? Porque los separo así. Porque estas de acá, que están en mi periferia, son periféricas. En cambio, epidermoides y células pequeñas son centrales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, y de las cuatro que están acá, ¿cuál es la que hace más cushing ectópico? La que más para el neoplásico. ¿Cuál es el maldito basura desgraciado que te mata en seis meses? Entonces, discúlpame, ¿cuál es? Células pequeñas, también llamada microcítica. ¿Qué subtipo? Pregunte neumo. O atcel, o células en avena. ¿Dónde se ubica? Entonces, ¿dónde lo voy a dibujar? Por acá. Central lo voy a dibujar. Porque es células pequeñas, microcítica. Subtipo, o atcel, células en avenas. El que más para neoplásicos hace. ¿Correcto? Por cierto, si te digo, si te digo, si te digo. ¿Quién es el cáncer pulmonar que hace para neoplásico con hipercalcemia? Epidermoide. ¿Por qué te bota qué cosa? Epi. ¿Pi con P de qué? PTH. Te bota PTH-like. O sea, algo parecido al PTH. Excelente. Muy bien, chicos. Bueno, acá es cushing ectópico, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es el células en avena? Doctor, el no dependiente que es menos frecuente. Menos frecuente. Adenoma y carcinoma superrenal. ¿Es y dónde está el problema? Acá en la superrenal, doctor. Ya, bacán. Ahí está el problema. ¿Ok? Bacán. Chicos, aunque te parezca extraño. Si bien esto es raro, si bien es infrecuente, aunque te parezca extraño. Si yo voy a buscar un carcinoma superrenal, ¿en quién es más probable que se presente? En niños menores de 7 años. Carcinoma. En cambio, adenomas es más frecuente. Si lo vas a encontrar, serían mayores de 7 y adultos. Adenoma. Carcinoma menor de 7. Esa es pregunta rara. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Ahí está. Muy bien, doctor Bacán. Ya, entonces voy a pensar en estas tres cosas. Sí. Ahora comienza el estudio. Doctor, ¿cuál es la primera prueba que tengo que pedir? Ante sospecha de síndrome de Cushing, obviamente ya descartaste que no es exógeno. Estamos acá. Estás pensando que es un endógeno. La primera prueba que tienes que pedir, cortisol libre en orina de 24 horas. Cortisol libre en orina de 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor. Ya, doctor, salió elevado. Ok, es un Cushing. Muy bien. Ahora busquemos, ¿es dependiente ACTH o no dependiente? Para eso vamos a pedir dos pruebas. Té de supresión con alta dosis de hexametasona, 8 miligramos, o medir, dosar el ACTH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿cómo crees que van a estar los dependientes de ACTH? ¿Cómo va a estar el ACTH? Normal o elevado. Normal o elevado. En cambio, ¿cómo crees que va a estar el ACTH en los no dependientes? El problema está bajo. Tiene que estar bajo. ¿Estamos de acuerdo? O indetectable incluso a veces. Muy bien, ahí está. Ah, ya, doctor. Entonces, el ACTH, bacán, ya me va a orientar ya. Muy bien. Doctor, pero todavía tengo dudas. Acá puede estar normal o elevado y acá está normal o elevado. Ah, ya. Otra prueba. Té de supresión con 8 miligramos con de hexametasona, o sea, dosis altas de hexametasona. Muy bien. Doctor, ¿cómo va a estar ahí? Doctor, cuando está el problema en el eje y arriba, se suprime. Pero si el problema, o sea, hay supresión. Pero si el problema está fuera del eje o está al final del eje, no hay supresión. Es decir, si es un cushing ectópico, está afuera, ¿habrá supresión? No, no hay supresión. No supresión. Doctor, ¿y si es abajo? Tampoco, no hay supresión. Doctor, pero el enfermer cushing, que es una denoma hipofisiario, ¿está en el eje y arriba? Ah, ya. Como está en el eje y arriba, sí se puede suprimir. Sí hay supresión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Así lo vas a diferenciar, por favor. ¿Ya? Muy bien. Bacán, doctor. Ahora, el tratamiento. Ah, no. Ya. Doctor, ya. Acá como me sale sí, y acá me sale normal elevado. Ah, yo voy a pensar en enfermedad cushing. Como es una enfermedad cushing, chicos, acá elevado normal y acá no hay supresión. Ah, voy a pensar en cushing ectópico. Doctor, acá está abajo y acá no hay supresión. Voy a pensar en carcinoma superrenal. Doctor, ¿todo lo que te he mencionado son masas o no? ¿Tumor? ¿Tumor? ¿Y tumor o no? Regla general. Si quiero buscar un tumor, ¿qué le voy a pedir? Imágenes. Pídele tomografía resonancia magnética. ¿Resonancia magnética dónde? Silla turca. Tomografía en tórax. Y acá también tomografía. A nivel superrenal. ¿Estamos de acuerdo? Pídele imágenes para ver tumor. Doctor, ¿encontré el tumor? Arriba, pulmón o abajo en su parrenal. Chicos, regla general de todo tumor. Si tú encuentras un tumor, ¿cuál es la regla general? Sacarlo. Ectomía es fácil. Ectomía, ectomía, ectomía. Fácil, ¿te das cuenta? ¿Ok? Fácil. Doctor, ¿qué pasaría si no lo puedo operar? Ah, ya. Si no puedes operar, chicos, tienes que hacer supresión, ya no quirúrgica, sino medicamentosa. Por ejemplo, ketoconazol. Ketoconazol. Manejo médico, ya, del síndrome de Cushing. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro manejo médico, mitotane. Mitotane. También le puede dar. Eso es supresión farmacológica, se llama eso. ¿Ya? Muy bien, chicos. Listo. Ahí está. Síndrome de Cushing. ¿Ok? Vamos. Ahora vamos a la... Ahora vamos, doctor, a hablar de la hipofunción superrenal. ¿Ok? Muy bien. En insuficiencia superrenal, chicos, en insuficiencia superrenal, vamos a ver, ¿ok? Tres tipos de insuficiencia superrenal. La primaria, secundaria y la crisis adrenal. Esta crisis la vamos a ver abajo, ya, al final. Hablemos de la primaria y secundaria. Doctor, si digo primaria, atentos chicos, no se pierdan, atentos, atentos. Si hablo de primaria, ¿dónde está el problema? Superrenal, ¿sí o no? Si hablo de secundaria, debe estar arriba. Hipotálamo y hipófisis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hablemos de la primaria. Enfermedad de Addison, también llamada enfermedad de Addison. Primer dato, etiología. Chicos, a nivel mundial, la causa más frecuente es autoinmune. ¿Cómo se le llama esa? Ponla al costado. Adrenalitis autoinmune. Es decir, mediado por autoanticuerpos. ¿Ok? Y datito, ¿ah? Esta te destroza solamente corteza. Destruye corteza. Solo corteza. La segunda causa a nivel mundial, chicos, es tuberculosis. Muy preguntado en Perú. ¿Por qué será? Segunda causa, tuberculosis. ¿Correcto? Y esta, a diferencia de la primera, ¿qué te destruye? Te destruye, como buena TV, ¿qué es pues? Corteza y médula. Ese es a nivel mundial. Pero si te preguntan, Perú, ¿qué vas a marcar? Orgulloso. Cerro Sancome, 2 de mayo. Dilo. TV. ¿Ok? TV. ¿Ok? Muy bien. En Perú, vas a pensar, por favor, TV. Por eso, en las preguntas que ha venido, esto es más preguntado que Cushin en Enana. En Enana preguntan más esto. Chicos, siempre han puesto, paciente con antecedente de TV. Y luego te cuentan en la clínica. Siempre te dicen, paciente con antecedente de TV. Aunque no es necesario que te lo digan. Pero bueno, siempre te lo dicen. ¿Ya? Muy bien. Clínica común. Doctor, ¿por qué puso común ahí, allá? Cuando yo digo clínica común, voy a decir lo mismo acá, en secundaria. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es la clínica común? Ponle ahí, por favor. Debilidad. Debilidad. Astenia. ¿Qué más, doctor? Hipotensión. Deshidratación. Náuseas, vómitos. Diarrea. ¿Ok? Debilidad, astenia, hipotensión, deshidratación, náuseas, vómitos, diarrea. Esa clínica típica del paciente con insuficiencia superrenal. Ahora, para que pienses que es primaria, te tienen que decir estos datos. Hiperpigmentación y vitíligo. Eso ya te dice. Esta es una primaria, doctor. Doctor, ¿por qué? Recuerden, chicos, para que se produzca bastante... ¿Dónde está el problema acá en la primaria? Acá está el problema, en la superrenal. Acá está el problema. Eso hace, pues, chicos, un feedback positivo para que comience a trabajar más el hipotálamo y la hipófisis. Es decir, comienza a producir más CRH y comienza a producir más ACTH. ¿Estamos de acuerdo? Pero ten cuidado. El ACTH, chicos, antes de ser ACTH, fue algo más grande. ¿Cómo se llama? El POMC. El ACTH, antes de ser ACTH, fue POMC. Y cuando tú rompes el POMC, te da una parte... Una parte de este POMC es ACTH. Y la otra parte, ¿cómo se llama? MSH. ¿Qué es la MSH? Hormona estimulante de los melanocitos. Ah, doctor, por eso la hiperpigmentación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor, ¿y el vitíligo? Chicos, pregunte de Dérmato. ¿Cuál es la base fisiopatológica, la teoría más aceptada de vitíligo? O sea, ¿qué se debe el vitíligo, la teoría más aceptada? ¿Cuál es? Autoinmune. Y pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia de enfermedad primaria? Autoinmune. Y tú sabes que las enfermedades autoinmunes van de la mano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo, ahí está. Vamos a la contraparte, vamos a la contraparte. Vamos a la secundaria, para que una vez vean las diferencias. Secundaria, doctor. Etiología. ¿Puede ser debido a un déficit aislado por consumo de corticoides? O sea, crónicamente el paciente está consumiendo corticoides, 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 corticoides. La superrenal, ¿qué dice? Ok, tanto tomas que sabes que yo, superrenal, ya no voy a trabajar. Y deja de trabajar la superrenal. Ese es por consumo de corticoides. Y otra cosa, ese es déficit aislado. Cuando digo aislado, es que solamente deja de producirse ACTH. ¿Ok? Muy bien. O corticoides. En cambio, panhipopitarismo también se puede dar. O sea, en el contexto de un panhipopitarismo, obviamente, habrá deficiencia de TCH, de GH, LH, FSH, pero también ACTH. Es otro tipo secundario, dentro del contexto de un panhipopitarismo. ¿Ok? Muy bien. Clínica, doctor, común, la que está al costado, es lo mismo. Es lo mismo. La clínica es igualita, igual que una primaria. Pero acá viene la diferencia. No hay hiperpigmentación. No hay vitíligo. ¿Por qué, doctor? Por lo que ya te comenté. Recuerda, en la secundaria, ¿dónde está el problema? El problema es arriba. Ya sea hipófisis o ya sea hipotálamo. Ahí está el problema. Por eso no va a haber CRH, mira la diferencia, y no va a haber ACTH. Por lo tanto, deja de trabajar la superrenal. ¿Ok? Muy bien. Listo. Volvamos a la primaria. Volvamos a Addison. Doctor, ¿qué exámenes son propios de Addison? Chicos, los electrolitos te van a preguntar, ¿ah? Yo me acuerdo así. Solamente me acuerdo que hay hiponatremia. Nada más. De ahí viene todo. ¿Cómo así, doctor? Chicos, pregunta. Solamente acuérdate de la hiponatremia. Pregunta. Tú eres interno. Tú sabes más esto. Dime, ¿qué compuestos tú has visto en tu internado que tienen sodio? A cada rato. Cloruro de sodio. Otro que has visto, que de repente dabas en ciertas acidosis, bicarbonato de sodio. Ah, doctor. Si hay hiponatremia, el cloro también está bajo y el bicarbonato también está bajo. Y dime, ¿quién es el némesis, su villano del sodio? ¿Su contrario? Potasio. Por lo tanto, se va a comportar contrario al sodio. Si el sodio es hiponatremia, ¿qué hace el potasio? Hipercalemia. Y como hipercalemia suena a calcio, allá también hipercalcemia. Y por ahí el boom elevado. ¿Ya? Así acuérdate, por favor. Entonces, va con hiponatremia, va con cloro bajo y bicarbonato bajo. En cambio, lo contrario, ¿qué es? Todo elevado. Potasio, como hipercalemia suena a calcio, hipercalcemia. Y el boom también está elevado. ¿Ok? Muy bien, ahí está, chicos. Muy bien. Doctor, ¿en el secundario también lo mismo? Sí, similar al primario. Pero, pero, datito, pero sin hipercalemia. Sin hipercalemia. ¿Ya? Muy bien, listo. Y además, más menos, si se tratara dentro del contexto de un panhipopitarismo, ¿qué va a tener bajo también? Disminuido otras hormonas hipoficiarias. La GH, LH, FSH, TSH, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Ahora sí. Las hormonas, doctor. Dentro de los exámenes de las hormonas. Doctor, pregunta. Acá, en la primaria, ¿dónde está el problema? Doctor, en la superrenal, pues. Ya, entonces, todo esto está dañado. Mira, todo esto está dañado. Por lo tanto, si toda la superrenal está dañada, chicos, por lo tanto, dime, ¿cómo estará acá, a nivel de la fase glomerular, qué se producía? Aldosterona. ¿Cómo va a estar la aldosterona? Bajo. Muy bien. Doctor, acá, a nivel de los, carambas, de la fase fasciculada, se producía glucocorticoides. ¿Cómo va a estar el cortisol? Bajo. Y acá, a nivel de la fase reticular, que se producía andrógenos, es decir, el DEA, ¿cómo va a estar? Bajo. Fácil. Doctor, en cambio, en la secundaria, no hay, el problema es que no hay ACTH. Como no hay ACTH, chicos, pregúntate, dije, el ACTH, ¿a qué o qué fases de la corteza superrenal dependen de ACTH? Vamos, dime, dime, ¿cuáles son? Reticular y fasciculada. Por lo tanto, ¿van a funcionar estas? No. Entonces, dime, ¿cómo va a estar la DEA? Bajo. ¿Cómo va a estar el cortisol? Bajo. Pero te dije que la fase glomerular no solo depende de CTH, depende de la bulemia y más que todo de los electrolitos. Por lo tanto, dime, ¿cómo va a estar esta? ¿Puede seguir funcionando? Sí. ¿Aldosterona? Normal. Otra gran diferencia, no te olvides. La pregunta que hace el doctor es si en la secundaria siempre tiene que ir con hiponatremia. La respuesta es, sí va con hiponatremia, pero no es tanto como la primaria. Pero sí va. ¿Ok? Sí va con hiponatremia. Muy bien. Lo que sí no va es con hipercalemia. Eso sí. Muy bien. Ahora, porque recuerda que la aldosterona no solo regula, el cortisol no es el único que regula los, mejor dicho, la aldosterona no es el único que regula los electrolitos. El cortisol también. Por eso es que se mantiene. ¿Ya? Muy bien. Listo. Tratamiento. Chicos, lógica. Si le falta aldosterona, le falta cortisol y le falta DEA, pregunta, ¿qué le tengo que hacer? ¿Reemplazar todo, doctor? Muy bien. Si le falta aldosterona, dale a alguien que replace a la aldosterona. ¿Cómo se llama eso? Flu-dro- Flu-dro- Cortisona. Flu-dro-cortisona. Que tiene efecto tanto glucocorticoide como mineralocorticoide, pero más mineralocorticoide. Por eso reemplaza la aldosterona. Doctor, en cambio, cortisol, obviamente. ¿Qué le vamos a dar acá? Hidro-cortisona. Muy bien. Hidro-cortisona. Gran efecto glucocorticoide. Doctor, ¿y a la DEA? ¿La DEA qué era? El andrógeno, ¿no? Di-hidro-epi-andosteridona. DEA. Di-hidro-epi-andosteridona. Doctor, esta DEA es el andrógeno. Pregunta, si le falta este andrógeno, ¿a quién le faltaría andrógeno? ¿A la mujer o al varón? ¿A quién le falta andrógeno, chicos? ¿Al varón? No. El varón tiene sus buenos testículos orgullosos para producir sus andrógenos, ¿sí o no? Claro. La mujer es la que le falta. Por lo tanto, ¿a quién le vas a agregar DEA? A la mujer le agregas DEA. Literal, ¿a? El mismo DEA le agregas. En cambio, al varón, no. No necesita. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, en cambio, la secundaria. Chicos, ¿le falta DEA? ¿Le falta cortisol? Sí. Hay que darle hidro-cortisona. Doctor, ¿acá le falta DEA? Depende. Si es mujer, sí hay que darle DEA. ¿No? Le falta DEA a la mujer, le falta su andrógeno. ¿Para qué? Para que se pelee con su flaco. ¿Ok? De verdad, no es broma. La agresividad, ¿ok? Está dependiendo. Si tu querida pareja es medio agresiva, como que te golpea, te agarras a artenazos, tómale una biopsia de supernal. Vas a ver cómo tiene una hiperplasia de la capa reticular. ¿Te ha demostrado, ah? Muy bien. De verdad, chicos, no es broma. Muy bien. ¿Varones? No, pues no requiere. Doctor, ¿y le vas a dar fluido-cortisona? No requiere. ¿Por qué su aldosterona está dando mal? Por lo tanto, te pregunto, ahí nomás, a la pregunta alzada. A ver, respóndeme, ¿ah? Paciente con insuficiencia superrenal secundaria, que es varón, ¿qué va a recibir? ¿Algo más? Solo hidro. ¿Te das cuenta? Simple. Muy bien. En cambio, si te digo, paciente mujer con insuficiencia superrenal primaria, fludro, hidro y DEA, porque es mujer. ¿Ok? ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Va acá. Muy bien. Es de primaria y secundaria. Ahora pasemos a la aguda. Crisis adrenal o insuficiencia superrenal aguda, también llamado. ¿Ok? Muy bien. Ten cuidado. Una crisis adrenal puede venir, chicos, por descompensación de una primaria o una secundaria, por si acaso. Por eso, una de las causas es esto. Situación de estrés en el contexto de un paciente con primaria o secundaria. Doctor, ¿qué situación de estrés? Infecciones, traumas. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Otras causas, doctor, su presión brusca del uso de corticoides, ¿no? Paciente que, por ahí, alguien le dijo, pues, para una faringitis de exametasona, ¿no? Y luego dijo, ah, entonces voy a tomar 8 miligramos cada 6 horas, dice, por 2, 3 meses. Y un día se le acabó la plata y ¡boom! Dejó de tomar y al día siguiente, por paciente planchado. ¿Ok? ¿Cómo que planchado, doctor? Ahorita te cuento la clínica, ¿ya? Muy bien. Entonces, por su presión brusca de corticoterapia. Uno. Otro. La destrucción hemorrágica. Ponle ahí. Necrosis hemorrágica de la superrenal. Pregunta. ¿En el contexto de qué infección? Ah, ya te dije. ¿Contexto de qué? De una infección. ¿Qué infección? ¿De qué bacteria? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Neisseria meningitidis? El meningococo, chicos. Recuerda que el meningococo, solo vamos a hablar en efecto, el meningococo tiene 3 presentaciones. Uno, la presentación de meningitis. Dos, la presentación de meningocococemia, que viene con PTI que hace quimosis. Y la tercera, que es más rara, la fulminante. Esa fulminante va con esto, con necrosis hemorrágica de la superrenal. Chicos, y esa tiene un nombre, un epónimo. ¿Cómo se llama? Síndrome de Waterhouse. Friedrichsing. Doctor, ¿cómo se cree? Lo googlea luego, ¿ya? Pero ahí está. Muy bien. Listo. Doctor, ¿y otro? A ver, te voy a poner síndrome de Waterhouse. Friedrichsing. Algo así es. Bueno, ese es el nombre. Listo. Otro. HCR, doctor, ¿qué es eso? Hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Ok? Hiperplasia suprarrenal congénita. También es otra clase de crisis adrenal. Pueden venir así, bebitos que nacen aparentemente bien. ¿Correcto? Lo mandan a la casa rápidamente y el paciente a los días nomás, ¿ok? Un par de días de repente, el paciente viene vomitando, hipotenso, chocado. Tú lo agarras. ¿Alguna vez has visto un paciente con crisis adrenal? Así es, mira. Agarra tu chompa, ponlo en tus brazos y muévelo así. Pla, pla, ya. Así viene el paciente. Debilidad extrema, hipotenso, chocado, trastorno del sensorio. Esa es la clínica, igual que una primaria, pero severa. Hipotensión, ah, pero severo, chocado. Trastorno del sensorio, acá también lo tiene. Deshidratación, severa. Debilidad, extrema. Lo mismo que arriba, pero más severo, nada más. ¿Ya? Doctor, un datito sobre la hiperplasia suprarrenal congénita. Un datito. ¿Cuál es la enzima, porque no es la única, pero cuál es la enzima más frecuentemente comprometida? O sea, la enzima más frecuente comprometida, con déficit. 21-alfa-hidroxilasa. 21, pues se pregunta, apunta, apunta todo lo que digo, por favor. 21-alfa-hidroxilasa. Y puede sospecharlo, ¿correcto? Con genitales, cuando un paciente viene con genitales ambiguos, o nace con genitales ambiguos. ¿Correcto? Muy bien. O es un recién nacido varón de repente, pero aventajado. ¿Ya? O sea, escroto más negrito, más arrugadito. ¿Correcto? Muy bien. Pene más grandecito. Papá orgulloso, pero tiene su hiperplasia suprarrenal. Muy bien. Tratamiento, doctor. Como viene descompensado al paciente, hidratación profusa. Lo puedes bolear, primero su bolo, porque viene en hipotensos, y luego su hidratación, como corresponde. ¿Ya? Y dale su hidrocortisona 100 miligramos en dovenosestad. Le pones ahí, de frente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esos son los problemas de la suprarrenal. ¿Ok? Muy bien, doctores. Listo. Hasta ahí lo que es endocrinología, entonces. Ah, una medición aparte, de repente. Ya que hemos hablado de suprarrenal, dije que había un tumor. ¿Cómo se llama ese tumor de la médula suprarrenal? Tu pata, tu amigo es. Feo. Tu amigo feo. Ahí está. Feo. Cromocitoma. Apunta, datito de feo cromocitoma. No, ese que venga. No, ese que venga. Feo cromocitoma. Muy preguntable. Apunta. El feo cromocitoma, uno, es un tipo de paraganglioma superrenal. Paraganglioma superrenal. Primer dato. Segundo dato. Doctor, ¿cuándo lo pienso? Lo vas a pensar en varón, joven y con hipertensión que no responde a los antihipertensivos. ¿Por qué un joven va a tener hipertensión? Segunda década, tercera década de la vida. ¿Por qué va a tener hipertensión? Y aparte que no responde a los fármacos antihipertensivos comunes. ¿Ok? Primer dato. Ahí lo vas a sospechar. Ahora, tiene una triada. La triada clásica de feo cromocitoma. Mira, mira. Cefalea. Mira, mira. Mira acá, mira acá, mira acá. Cefalea que suda y te hace taquicardia. Cefalea que suda y te hace taquicardia. ¿Correcto? Cefalea, sudoración y palpitaciones. Triada clásica del paciente con feo cromocitoma. Otra mención aparte es que te digan cuál es la clínica más frecuente. O cuál es el signo más frecuente. Esa es pregunta diferente. Hipertensión. Es lo más frecuente. La triada clásica es otra cosa. Muy bien. Examen. ¿Qué le vas a pedir? Ah, doctor, si es un tumor de la médula, está produciendo bastante catecolaminas. ¿Qué le voy a pedir en sangre y en orina? Las mismas catecolaminas y su metabolito. ¿Cómo se llama? Metanefrinas. Metanefrinas en sangre y en orina. Y por último, tratamiento. Doctor, si es un tumor, regla general de todo tumor. Cirugía, ectomía. Retira ese tumor. Cirugía. Doctor, pero ten cuidado. Antes de la cirugía, siempre dale manejo médico. Pre quirúrgico. Doctor, ¿con qué? Con beta block. Pro pra nolol. ¿Ok? Pro pra nolol. Antes del manejo quirúrgico. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso es problema suprarrenal. Muy bien. Pasemos a neurocirugía, por favor. Ceo, ¿qué está pasando? No, no. Muchas gracias. No, no. Pero... No, no.